Bien, pues ahora platicaremos acerca de la idea de las hipótesis. Vamos a tratar de entender primero qué son y después vamos a tratar de ver los tipos de hipótesis que podemos plantear. Esto se relaciona directamente con los análisis que posteriormente se hacen, digamos, para tratar de probar o tener información para aceptar o rechazar una hipótesis. Y en particular vamos a platicar, por ejemplo, que hipótesis viene del griego, literalmente hipo es chiquito y tesis es afirmación. Entonces la hipótesis significarían pequeñas afirmaciones que nosotros creemos que van a resultar al momento de realizar nuestro estudio. Generalmente estas hipótesis vienen o emergen a partir de la lectura de la literatura, al menos dentro de paradigmas de investigación cuantitativos. Cuando estamos más en la parte cualitativa, generalmente esta palabra de hipótesis no es tan usual encontrar y más bien se utiliza otro término que es supuestos de investigación, pero tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Entonces, hablando específicamente de hipótesis, en investigación cuantitativa se habla que son pequeñas afirmaciones que se van a tratar de probar o de las cuales nosotros vamos a querer recolectar información para ver si esas afirmaciones son o no verdaderas y en qué medidas son verdaderas o no. Pues bueno, vamos a poner una primera hipótesis, ¿vale? La hipótesis que se deriva generalmente de nuestro trabajo se le denomina como tal la hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, la hipótesis de trabajo que vamos a tratar de formular en esta ocasión se refiere a esta nueva modalidad de clases que se está dando, por ejemplo, que son las clases híbridas, ¿no? Donde los estudiantes de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo están tomando alguna parte de los estudiantes de manera presencial las clases y algunos otros están tomando la clase de manera remota. Entonces, la hipótesis de trabajo que yo voy a poner derivado de la lectura de mi revisión de literatura es que los estudiantes que estudian o los estudiantes presenciales de la modalidad híbrida tienen un rendimiento mayor, mayor rendimiento o aprendizaje o lo que ustedes quieran decir en comparación a sus pares que trabajan a distancia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta bajo esta idea, tenemos básicamente nuestro caso donde es modalidad híbrida, trabajan los dos al mismo tiempo y tenemos dos conjuntos de estudiantes, aquellos que trabajan presenciales y aquellos que trabajan a distancia. Es decir, el tipo de trabajo que hacen presencial o a distancia sería la variable independiente, es decir, lo que nosotros vamos a ver si incide directamente en la variable dependiente que es el rendimiento o el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ahí pues vamos a verlo, ¿no? En realidad nosotros estamos hablando que uno tiene mayor rendimiento que el otro, ¿vale? Aparte de esa hipótesis que nosotros queremos, digamos, tratar de comprobar, ¿no? Podemos o siempre van a estar presentes otros dos tipos de hipótesis. No necesariamente se enuncian, ¿ok? Eso es importante. No se enuncian de entrada. A partir de las evidencias después se selecciona cuál es la hipótesis que tiene o por cuál nosotros nos decantamos derivado de la información que recolectamos. Decimos esta es la que aceptamos o si no la aceptamos nos vamos por alguna de las otras. Pero amén de esta, de hipótesis de trabajo, también se puede plantear una hipótesis alterna, ¿vale? Los estudiantes a distancia tienen mayor rendimiento en comparación a sus pares presenciales. ¿Vale? Pero lo que cambió simplemente fue decir cuál es el grupo que tiene, digamos, como mayor rendimiento. En este caso el de mayor rendimiento eran los presenciales y en este caso el de mayor rendimiento eran los estudiantes a distancia. Y finalmente una tercera hipótesis que también se puede plantear es la hipótesis que se denomina hipótesis nula, ¿vale? La hipótesis nula básicamente lo que afirma es que no existen diferencias o no existe relación entre los estudiantes a o b o entre las variables que nosotros estemos utilizando. Entonces aquí podríamos decir el rendimiento es igual entre los estudiantes a distancia y los estudiantes presenciales. presenciales. En otras palabras, aquí simplemente encontramos una situación de igualdad o de similitud entre ambos grupos. Si nosotros lo hubiéramos, digamos, un poquito con simbolitos, ¿no? Podríamos decir, en este caso, la hipótesis de trabajo lo que nos diría es que los presenciales van a tener mayor rendimiento en comparación de los estudiantes a distancia. la hipótesis alterna lo que nos diría es que los de distancia son los que tienen mayor rendimiento en comparación a los presenciales. Y en el caso de la hipótesis nula, nos diría que los de distancia tienen un rendimiento similar a o igual a los de presencial, ¿no? Eso es un poco como la lógica de plantear las tres tipos de hipótesis que es de trabajo, alterna y nula. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después? Bueno, pues a través del diseño de investigación que hayamos nosotros elegido, tendríamos que decir de cuál de las tres tenemos mayor evidencia. Por ejemplo, se me ocurre algo muy sencillo, ¿no? Que sería en un pre-experimento o, digamos, en una investigación participativa donde literalmente tengamos nada más un grupo de trabajo, un híbrido, ¿no? Lo que hacemos es damos la clase a la mitad de los estudiantes presenciales, a la mitad a la distancia y al final hacemos una evaluación, ¿no? Y vemos cuál es el promedio de calificaciones que obtiene el grupo presencial y cuál es el promedio de calificaciones que tienen las personas que estuvieron a distancia. Entonces, ahí, por ejemplo, imagínense que hubiéramos obtenido algo así, ¿no? Aquí están las calificaciones y aquí nosotros tenemos los estudiantes presenciales y a la distancia y resulta ser que la calificación de los presenciales fue de, vamos a ponerle aquí, de nueve y la calificación de los de distancia fue de siete. Bajo esto, pues, veríamos que, obviamente, presencial es mayor a distancia, entonces nosotros la que tendríamos que aceptar sería la hipótesis de trabajo. Diríamos, pues, a partir de los análisis que realizamos, ¿no? La media de calificaciones de presenciales es mayor a las de distancia, por tanto, se acepta la hipótesis de trabajo. Ahora, la otra alternativa podría ser más bien haber encontrado algo al revés, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido así y este hubiera sido así, ¿no? Que es siete y nueve presencial y a distancia. Entonces, aquí lo que hubiéramos tenido que afirmar, pues, es, pues, a partir de la información que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos suficiente evidencia para decir, ¿sabes qué? La hipótesis de trabajo no se sostiene y tenemos que rechazarla y aceptar cuál. En este caso sería la hipótesis alterna. Y, finalmente, en el último caso, si tuviéramos algo así, presencial y a distancia, ¿no? E imagínense que las calificaciones hubieran sido muy similares, ¿no? Pues, ahí tendríamos que decir que, pues, con base en la información que tenemos, no podemos aceptar la hipótesis de trabajo y, por tanto, como son muy similares, se acepta la hipótesis nula. Es decir, los alumnos que trabajaron a la distancia y presencial tienen un rendimiento más o menos similares. Ahora, en la práctica, esto también implica otro tipo de análisis, no solamente análisis descriptivos, sino también el uso de pruebas de hipótesis o magnitudes del efecto, que veremos más adelante. Pero la idea importante que ustedes se lleven es esta diferenciación entre hipótesis de trabajo, que es la que emerge de la literatura que yo quiero comprobar como investigador o investigadora, y después la hipótesis alterna, que es lo contrario de la hipótesis de trabajo, y la hipótesis nula, que se refiere a la ausencia de relación entre las variables que yo estoy definiendo.